Con el objetivo de desarrollar sistemas más democráticos y mantener la transparencia, el empresario y candidato a diputado en Ultramar, Yomar Epolanco, realizó su rendición de cuenta en la que expuso a la sociedad su manera de trabajar y el manejo de sus finanzas. Lo más importante de toda mi rendición de cuenta es que nosotros motivamos a todos los dominicanos a concientizarse y pensar primero en el país. Que nos dejemos de fanatismo político, donde quiera gente buena y mala. Lo más importante aquí es que estamos trabajando con mucha pasión, mucha energía. Mayormente la rendición de cuenta se exige principalmente a las empresas de carácter público, sin embargo, el empresario de origen dominicano considera que la rendición debe hacerse como forma de lograr buenos resultados y mantener la transparencia en cada empresa, en cada institución, a cada político o empresario, en fin, lograr la efectividad de los mejores resultados. El empresario dominicano va por buen camino y debe continuar por buen camino. Que de todos los candidatos, Gonzalo Castillo es el que va a continuar la gran obra de la de Daniel Omedina. Yo siento una obligación por Gonzalo Castillo desde hace tiempo, porque el presidente puede ser más que diputado. Yo estaría más que contento si Gonzalo sería el presidente, aunque yo no fuera el diputado. Ahora yo sé que con el trabajo que yo he hecho con la comunidad y al lado de la comunidad, por tantos años, aquí en Estados Unidos, esa diputación nadie me la quita. Aún yo dándole mi tiempo a Gonzalo Castillo. Alabado Dios. Cabe resaltar que el concepto de rendir cuentas, tanto en empresas privadas como instituciones públicas, ha tomado auge en muchas de las naciones emergentes durante los últimos 10 años, principalmente en el contexto político y está ligado al término transparencia. Vanessa Vásquez, Informativo, New York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!